Oaxaca fue uno de los estados que más sintió el paso de la baja presión remanente 11E. Nuestro compañero Ulises Grajales está justamente en el lugar. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo avanza todo a esta hora de la mañana, amigo? Buenos días. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues la situación es complicada todavía, como vemos aquí al fondo de donde nos encontramos. Esta es la quinta sección aquí en Juchitán, en el estado de Oaxaca. En la madrugada del día de ayer nos comentaban las personas que el agua llegó hasta un metro y medio, un metro ochenta. Tuvieron que avisarse a través de teléfonos, de llamadas, de gritos, de avisarles, porque el agua empezó a subir. Toda esta agua que estamos viendo es de un río que se le conoce como Los Perros, un río que se encuentra a tres cuadras de donde nosotros nos encontramos. Entre más al fondo estemos, el agua está teniendo un cauce mucho más alto. El día de ayer había bajado, pero nos comentan los vecinos que otra vez con la lluvia, como bien comentabas, este remanente que queda de esta baja presión de la 11E, pues continúa lloviendo. Durante toda la noche estuvo lloviendo, pero ahorita está comenzando a llover con mayor intensidad. Una situación complicada porque son muchas colonias. Esta es la quinta sección, pero también está afectada la sexta, la séptima, la octava y la novena. Ayer en la noche veíamos un recorrido de la Guardia Nacional que está resguardando todas estas casas. Algunas personas tuvieron que ser evacuadas. Nos comentaba ayer la agente de Protección Civil que sólo quedaban 70 familias en el Instituto Tecnológico de aquí de Juchitán. Pero la situación está complicada. Según información del Servicio Meteorológico Nacional, pues va a continuar lloviendo durante este viernes y mañana también. Entonces, todas estas personas nos comentaban que ayer tuvieron que salir corriendo, tuvieron que salir, pues dejar sus pertenencias. Había personas enfermas que tuvieron que ser rescatadas por la agente de Protección Civil. Y pues desafortunadamente así se encuentra la mañana aquí en esta quinta sección, aquí en el estado de Oaxaca, Argelia. Finalmente, Ulises, no evolucionó este fenómeno a una tormenta tropical. Estabas en Puerto Ángel donde se esperaba que tocara tierra y pues bueno, ahí está lo que pasa con las familias, con los pescadores que ayer nos reportabas. Pues también prácticamente viven al día y no pueden salir a trabajar. Así es, Baiterio, toda la situación. Hace unos momentos veíamos ya las personas, las dos personas que salieron hace un momento, pues tienen que salir bajo estas condiciones. Andan en short, dejaron sus carros en la parte alta donde no está inundado, pero es una constante. Nos dicen que no es la primera vez que sucede esta situación. El río está muy cerca y cada que empiezan el torrencial de lluvias, empiezan con estos problemas, Argelia Baitera. Pues te agradecemos el reporte, Ulises. Gracias por la información y seguimos al pendiente. Buenos días.